Música La verdad que el invento del micro este de teléfono va de puta madre Todo lo que miran en el ordenador estos días Es igual a la velocidad que vaya Se oye bien bien claro Y no se haya ruido ese pesado de Del aire Bueno mira, a ver todos los tutoriales de Youtube para emparar algo Bueno la broma me ha costado Unos treinta y pico euros Creo que hay que comprar un adaptador Y el adaptador se la va a valer me parece que Diecinueve Si no se puede mal Bueno esta te va la matrícula Te van a meter Tu si que sabes No se puedes Deja venga ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tantarán vemos que se ha acabado el mismo detrás Hay cogido las curvas que no... no se ha cogido bien, ¿no? Vamos a comprar una KTM 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 ¡Suscríbete! 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 el IAC 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 la masa